Es para el primero de agosto, pero la gente empezó... Claro, caña con ruda el primero de agosto, que no es nación. Sí, 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 pero empezamos a tomar ya de ahora. Ya se empieza de ahora. Claro. ¿Por qué se toma caña con ruda en agosto, el primero de agosto? Mirá, hay muchas versiones, pero esto viene desde nuestros ancestros, los guaraníes, porque dice que una... es la que yo creo, ¿no? Y la que más, por ahí, creíble, por ahí. De que época de agosto, mucha lluvia, muchas pestes, entonces se empezaron a morir muchos y ellos que son tan... que se curan con todas las cosas naturales, entonces buscaron la forma de mezclar una de las... ¿cómo se llama? ¿Hierbas? De las hierbas medicinales de ello, que es la ruda. O sea, le mezclaron con el alcohol, la ginebra que trajeron los españoles y bueno, entonces con eso se curan, digamos, se curaron, se ingeniaron y les dio resultado y entonces por eso dice, julio te prepara y agosto te lleva, para eso hay que tomar. Bien, mirá vos. O sea, que un poco de caña con ruda como que te pone un poquito un freno a lo que sería la fecha, el frío... Exacto, pero aparte es un poco real, ¿eh? Que justo el primer de agosto es el día de la Pachamama y bueno... Yo les digo, a veces me preguntan, ¿y qué tengo que decir? Les digo, salud, dinero y amor. Adentro, te queme la tráquea. Un placerazo estar con vos. ¿Cómo es tu nombre? Amalia Cardoso. Amalia Cardoso, un placer, gracias, todo el éxito. ¡Vamos a las mesmas! Adощa... Pam... Jamie te gustó, gra Perché... Abracascos Corotos 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 Corotos